Bueno, estamos de regreso en la Gaceta Central, ya desde el living de entrevistas, nuevo contacto en este caso con el Ministro de Educación, Juan Pablo Lismager, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias. Bueno, muchos temas para conversar en este caso, podemos hablar de educación y también de la actualidad política, porque es candidato a legislador, ministro, ¿no? Lo que gusten. Bien, queremos comenzar por ahí consultándole, porque esta semana hubo distintas denuncias y la situación concretamente de un establecimiento en particular que es la Escuela Congreso, pero dejó al descubierto, en realidad, el trabajo de construcciones escolares, ¿no? Que había recibido por ahí la consulta de los docentes de este establecimiento y de la falta de operatividad, ¿no?, de este sector. Bueno, lo primero es haber intervenido rápidamente en el lugar ante el conocimiento de las situaciones. Hoy hay equipos de educación que están, lo primero, asegurando que los chicos tengan clase. Hemos trasladado una parte de la actividad educativa al CIDEP, al Centro de Innovación, de modo tal que no se pierdan 10 de clases, que es lo primero que tenemos que garantizar. Lo hacemos, por supuesto, en función de garantizar la seguridad hasta que las obras necesarias, por cierto, concluyan. Personalmente, como ministro, solo he creado un área dentro del ministerio, que es la Secretaría de Bienestar, que está precisamente orientada a atender estas circunstancias. Yo creo que esto es un buen momento para pensar en unificar distintos instrumentos que el Estado tiene para poder actuar en el bienestar escolar, tanto edilicio como... ¿Construcciones escolares debería pasar al área del Ministerio de Educación, cree usted? Porque claramente acá son dos áreas diferentes. Las directoras presentaban los expedientes en construcciones escolares, pero las cuestiones ahí no tenían una respuesta, al menos lo que ellas decían. A mí me parece natural que lo que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas esté concentrado y organizado en una misma área. Luego, para eso, bueno, hay que conversar y ver todo lo que es organización y métodos y demás de lo que es el Poder Ejecutivo, pero me parece que es importante concentrar los esfuerzos y en este sentido, como ustedes bien señalan, dirección de construcciones escolares pertenece al ámbito de obra pública. Colaboramos, colaboramos, pero yo creo que si logramos unificar esfuerzos, tanto con lo que es construcciones escolares como en otras, hemos recibido apoyo y ayuda de la ente de infraestructura en alguna oportunidad, de la DAO en alguna oportunidad, pero generar las condiciones, y este es uno de los proyectos legislativos, tanto los instrumentos como las partidas para que el propio Ministerio tenga la potencia para poder intervenir en casos que tienen que ver con el bienestar escolar. O sea, ya hay un proyecto concreto, digo, con respecto a esto de unificar. Bueno, nosotros hemos presentado siete propuestas que son las que vamos a elaborar en este tiempo y que tienen que ver con exactamente unificar esfuerzos, porque hay veces, esto hace a la tecnología también de la gestión y de las áreas del Estado, pero hay que trabajarlo, digo, muchas veces pasa que una función está distribuida a veces en tres o cuatro dependencias distintas. O sea, cuando uno logra unificar es más eficiente, es más directa la acción, pero siempre respetando y protegiendo, digamos, lo que son naturalmente la misión, la visión de cada una de las áreas. Pero acá creo que todos los caminos conducen a Roma, que es, en este caso, que podamos garantizar el buen estado de edilicio. Sabemos que esto es algo muy complejo, son dos mil edificios, muchos de ellos son edificios más que centenarios, hay edificios que son una manzana entera, y esto... ¿Y ahí cómo trabaja, perdón, el Ministerio de Educación? O sea, hace un relevamiento, después lo envía a la Dirección de Construcciones, ¿cómo se trabaja para poder mantener esas estructuras? Repartimos, nosotros tenemos... A ver, hay una parte de lo que es la construcción de nuevos edificios. Sí. Hay, había, que eso hace nación. Nosotros no hemos tenido al presidente Macri inaugurando una escuela en tres años y medio. Por otro lado, en lo que es obras de... Pero en los últimos tres años no se inauguraron escuelas. El presidente no ha inaugurado ninguna escuela en Tucumán en los tres años y medio que lleva de gestión. Pero más allá, ¿usted se refiere a la presencia del presidente acá o a obras financiadas por la nación? Las partidas que tienen que ver. Con inversión en infraestructura han sufrido un ajuste brutal. Hemos tenido que prácticamente apelar a la instancia judicial de las leyes, porque tenemos leyes que nos protegen, como la ley de educación técnica que nos está permitiendo dar la pelea para que se termine finalmente las tres escuelas técnicas que nos están debiendo. Y hay otras cosas en las que directamente... Bueno, ya lo saben, no quiero volver a entrar en ese tema, pero saben que hay otras cosas que directamente ha sido muy malo el desempeño, por ejemplo, que es jardines de tres años. Ahora, esta es una parte, que es la parte que tiene que ver con construcción de nuevos establecimientos educativos. Luego, con el dinero de los tucumanos y con construcciones escolares, allí se ha podido, hemos podido efectivamente inaugurar escuelas nuevas, por ejemplo, en el caso de la Asteña, bueno, conocen el caso de la escuela de alto el puesto, que la hemos reconstruido, hemos hecho una escuela nueva también, y así podría citar varios casos, pero de una envergadura menor. Y luego el ministerio trabaja en lo que son reparaciones, a veces una bomba de agua que se rompe, una instalación eléctrica que hay que ver, es decir, va cambiando la envergadura. Si pudiéramos aunar en un mismo ámbito lo que tiene que ver con la provincia, yo creo que se haría más ágil y más fluido el trabajo. Lo que hacemos mientras tanto es colaborar todo lo que podemos, y en ese sentido solicitamos siempre la colaboración de distintos organismos. ¿La escuela de Congreso, la escuela de Raúl Colombo, que también hay problemas, pasan otras escuelas, tienen otros casos identificados de establecimientos con problemas de edilicios? Hemos tenido, la forma en que hemos incrementado la capacidad de respuesta es notable, y esto lo pueden verificar a través de la supervisora, las directoras, nunca que suene un teléfono no la atendemos. Esta es la secretaría que hemos creado, que es un equipo permanente itinerante que está en toda la provincia. Seguramente, y no desconozco la importancia que tiene, por eso estamos con todos nuestros equipos, en este caso en la escuela de Congreso, y donde hay que estar, donde nos llamen vamos a estar siempre. Pero, me parece que, siendo quizás la peor época del país, de la economía del país en décadas, hemos podido, hemos podido contrarrestar, porque estamos hablando de uno, dos establecimientos, seguramente esos más, pero estamos, damos respuesta. Esto es lo que yo creo que es importante. Entonces, de las 2.000 escuelas, muchas de las cuales requieren una atención permanente, tratamos de brindarla, e insisto, en una época que es compleja, pero poniendo todo, absolutamente todo lo que el Estado tiene. Y sí, debo destacar, digamos, bueno, la voluntad, naturalmente, del gobernador de incrementar el presupuesto educativo y de construcciones escolares para que podamos paliar esta situación. Pero la inflación afecta y afecta a todos, porque también cada vez es más caro hacer pequeñas cosas. Le hago una pregunta, bueno, en su rol ahora como candidato, ¿no? ¿Cómo viene viviendo esta época, esta carrera hacia las elecciones? ¿Y cuál es, por ahí, el objetivo? ¿A dónde aspira? ¿Dónde está el electorado de su candidatura? Nosotros consideramos que la educación es una bandera fundamental. Cuando ustedes le preguntan a la gente qué es lo más importante, la gente suele contestar la educación, porque, y yo coincido, todo empieza por la educación. Si vos tenés, por ejemplo, una persona que, vos ves que pasa en rojo, ¿no? Las normas están, las leyes están, la luz roja está, pero la persona pasa en rojo. Y uno dice, bueno, esto tiene que empezar por la escuela. Si tenés, no sé, un vecino, una vecina que saca la música el sábado al mediodía y a veces domingo a la noche y sigue sonando, y uno dice, bueno, pero... Estas son normas de convivencia, de comportamiento que empiezan por la escuela, aparte de la matemática, la lengua y una serie de cosas. Lo que nosotros hemos puesto con mucha claridad es que la educación es lo que tiene que estar primero. Por eso hemos nucleado a tres sectores muy importantes que representan a la educación desde los tres años hasta la universidad. Entonces, con el vicedecano de la UTN, que va el ingeniero Juan Campos, que me va a acompañar como primer candidato a concejal, y por supuesto con una representación muy importante de la Universidad Nacional de Tucumán, estamos construyendo algo que es, yo creo que hacía falta algo nuevo, algo distinto, y que ponga la educación como lo que es, lo primero de todo y la fuente de todas las soluciones. Porque pensamos en la educación, pero cuando llegan las elecciones a veces parece que hay otras cosas más importantes, momento de poner las cosas en su lugar, y esto es lo que buscamos. El electorado... ¿Por qué por una COPL le ofrecieron la lista, están en la lista oficial a algún lugar? ¿O por qué la decisión de una COPL? Yo creo que esta es una brillante idea del gobernador, de unir a toda la educación bajo una misma propuesta. Esto es lo que nosotros representamos, somos miles en toda la provincia, cada vez somos más, porque también tenés que contar a lo que son las universidades, lo que son los docentes, quienes van a ser docentes, hay más de 11.000, 12.000 chicos y chicas que estudian para ser docentes, alumnos y las familias. Es decir, esto ha ido cobrando una importancia fundamental porque todos coinciden en que este es el primer paso que hay que dar. Necesitamos que la educación sea escuchada, tenga representación parlamentaria. Y eso es lo que estamos buscando con proyectos muy concretos, que son siete específicamente. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Ministro. Un nuevo fin de semana.